La Oto Iko Ilepo Fierma Lolo Se le obala a ue la ngona y lo uloto De musu isi o ua inga o la fa lolo Nesami malebao etetapena ele sepao Nenu umale galesia iafikia Neta utu walea epefusia iomanuia Neta ule ale ala usu Malue awalue tomumu Palifuta lobo se umulu Suwai ava isu naitu Olo ote taloa wauna ale atua Ea poa poa imaile nga fa oleta utuwa Nauna imatu atausie ya manatuwa Ta eulutai ya epaia mamamaluwa iokwanuwa Taitai ologu malo iofa atutuwa Oupu ole ale ala irepule oleta utuwa Neta ule ale ala usu Malue awaleto mumu Palifuta lobo se umulu Suwai ava isu naitu Osemea uamanongi ole fa amaoni Ta ule ale afina Neta ule ale ala usu Malue awaleto mumu Malifuta lobo se umulu Suwai ava isu naitu Osemea uamanongi ole ala usu Malue awaleto mumu Palifuta lobo se umulu Suwai ava isu naitu Osemea uamanongi ole ala usu Malue awaleto mumu Palifuta lobo se umulu Suwai ava isu naitu Osemea uamanongi ole ala usu Malue awaleto mumu Palifuta lobo se umulu Suwai ava isu naitu Neta ule ale ala usu Malue awaleto mumu Malue awaleto immuat Malue awaleto mu